Llegamos al Zócalo. Una espuma, una espuma. Amigos, estamos aquí en el Zócalo. Venimos a dar el grito de la independencia. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Adiós! 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 Con fintero y sin minero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras creen. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y desde el estado de País, que la cosa muere de País, que lleguele por verdad, refugio. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Aquí en la Ciudad de México, y con este aguacerazo. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. Y no tengo no mi reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva María! ¡Viva Miguel Hidalgo Encostilla! ¡Viva María! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva María! ¡Viva María! María Moreno Zimbabón ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva las heroines y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la avaricia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el racismo! ¡Viva! ¡Viva la discriminación! ¡Viva! 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 ¡Viva los trabajadores mexicanos, que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! 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 ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cuarta gran formación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, budo! ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con obrado! ¡Es un honor estar con obrado!